Si el hombre muere, volverá a vivir. Vaya Juan 6, por favor. Hay películas de ciencia ficción que se congeló y mil años despertó. No hay nadie. La gente está obsesionada con vivir otra vez, vivir para siempre. Pero, ¿volverá el hombre a vivir? ¿A quiénes enseñan la reencarnación? Yo acabo de escuchar a un hombre que es de la ciencia, sin zoología, y él dijo que en su siguiente vida, él va a ser más. ¿Cuántas vidas tenemos? Jesús prometió resurrección y vida eterna a los salvos. O sea, si usted muere en este año, ¿volverá a la tierra? Claro que sí. Si usted es creyente, cuando resucitemos, vamos a estar aquí en la tierra por mil años. Entonces, va a volver a la tierra, va a volver a Santa Ana y a California y a donde quiera que usted vaya aquí en la tierra. Porque Dios promete resucitarnos. En Juan 6, 40, dice, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y él dice ahí, y yo le resucitaré, ¿cuándo? El día postrero es el fin del siglo. El día postrero es al final. Cuando llegue todo este mundo, sea juzgado, vengan todos los juicios de Dios. Pero después Dios va a establecer su reino aquí. Y aquí vamos a reinar con Cristo. Ya resucitados. Con un cuerpo glorificado. Vaya, Juan 11, 25. Mire, le vuelvo a decir, Jesús nos da vida hoy. Nos va a resucitar, pero aún muertos estaremos vivos. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mena de Perú, 1, 3, dice así la Biblia, es una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, ¿por qué dice ahí? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, cuando sea el día que el Señor le lleve a su presencia, su cuerpo va a dormir. Se va a quedar aquí. Se va a empezar a descomponer. Quizás nos van a enterrar. Pero su espíritu va con el Señor, porque ausente en el cuerpo, es estar presente con Cristo. Entonces, mire, usted va a estar esperando hasta el día que el Señor venga a la tierra y aquí los muertos en Cristo van a resucitar. Ahora, si usted y yo permanecemos con vida, y cuando Jesús venga, nuestros cuerpos van a ser, ¿qué? Van a ser transformados. Vamos a este cuerpo que usted tiene, ahora yo no sé cómo va a ser el cuerpo, si va a ser más alto, más moreno, va a ser el mismo. Para mí, si va a ser un cuerpo excelente, glorificado, para mí va a ser el mismo. ¿Qué le puedo decir? Pero las esperanzas que hay para algunos es que quizás será un poquito diferente. No sé. Hay muchas preguntas. Algunas son válidas. Si un niño fallece, muere, ¿cómo será? ¿Será un niño? ¿Será un adulto? Todos esos niños que lamentablemente han sido abortados, son vida, creación de Dios. Ellos van a resucitar también. Y después de que resucitemos, es una esperanza que estaremos aquí en la tierra. Y cuando este mundo termine, gozaremos la vida eterna en Montesión, la ciudad celestial, para siempre. Ahora, estoy mencionando algunas otras cosas que quizás no ha escuchado. Yo ya he enseñado. Usted puede escuchar, puede aprender, puede hacer preguntas. Pero simplemente por el estudio de hoy, voy a limitarme a decirle que si usted cree en Jesucristo, un día va a volver a resucitar. Y estará con el Señor. Y ahí es donde vamos a ver a nuestros seres queridos. Vamos a poder vernos una vez más. Hay una advertencia. Existe una resurrección para los condenados también. Vaya a Juan 5, por favor. ¿Quiénes son los condenados? Son los que están bajo juicio. Los que no creen en Jesucristo. Los que no entienden este mensaje. Los que están tratando de salvarse por portarse bien. Los que dicen por mi iglesia, por mis ritos, por ser buenas personas. Hay una resurrección para los condenados. Juan 58. Estamos ahí. No os maravilléis de esto. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más los que hicieron lo malo, ¿qué dice el final ahí? A resurrección de condenación. Hay una resurrección de los salvos. Una resurrección para la gente incrédula. En Apocalipsis 25. Dice la Biblia así. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera. La primera resurrección. Son de los santos, los creyentes. Pero dice el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Sino que serán sacerdotes de Dios y Cristo y reinarán con Él. Por eso le estaba mencionando que después de resucitar estaremos con Cristo reinando ¿cuánto tiempo? Y es la primera resurrección. Pero hay una segunda resurrección. En Daniel 12.2. Quiero que vea conmigo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión. Perpetua. Anote la palabra vergüenza. Significa deshonor, humillante, oprobio. Confusión significa sentimiento de inquietud, perturbados. Es como una locura. Y es un castigo perpetuo, continuo y sin interrupción, para siempre, eternamente. Aún en el Antiguo Testamento se nos enseña que habrá una resurrección para aquellos. Y es un castigo eterno, perpetuo, para siempre, para siempre y siempre y siempre. Hay gente que enseña que se va a resucitar para ser lanzados a un fuego. Quemarse unos cuantos minutos y terminar la vida para siempre. Pero dice la Biblia en este pasaje que leímos aquí, confusión perpetua, para siempre. Es una palabra que nos debe darle temor al pecador, para siempre. Esa frase, para siempre, para siempre. En Apocalipsis 20.12, mire por favor ahí. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, ¿cómo estaban? Note que están muertos, ¿pero están de qué? O sea, el hecho de que estén muertos no significa que no tienen conciencia. O sea, muertos significa los que están bajo condenación. Esta gente que está ya condenada para siempre. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Según sus obras. Sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Gente pregunta si habrá diferentes grados de castigo. La respuesta es sí. La Biblia habla de las partes más bajas del infierno. La Biblia habla del lugar donde es más caliente. Y si Dios es justo y santo, si hay una persona que fue religiosa y murió sin Cristo, no va a ser el mismo castigo para un homicida que anduvo matando y andaba haciendo un montón de homicidios. Y quizás persiguiendo gente como Hitler, como algunos narcotraficantes. Toda esa gente va a recibir un castigo más fuerte. Esa advertencia es para usted. En Apocalipsis 20, 14, dice ahí, vaya conmigo a Apocalipsis 20, 14 en su Biblia. Dice un pasaje, dice, pagadle doble según sus obras. Yo leo estos pasajes y no me da miedo. ¿Le da miedo a usted? ¿Por qué no le da miedo? Porque yo no voy a ir a ese lugar. Es como cuando pasa la policía, no me da miedo verla, hasta lo saludo. Hasta lo invito a unas donas, vengas y miras, yo sé que a usted le gusta. El que nada debe. Ahora nosotros, no es porque yo soy bueno que no tengo temor, sino porque he aprendido que si estoy en Cristo, no tengo por qué tenerle miedo a la muerte. Había predicadores de antaño que eran amenazados por reyes o tiranos. Les decían, si sigues hablando de Cristo, te vamos a matar. Y si me amenazas con el cielo. ¿Sabes lo que ha confundido a tanta gente? Es que estamos dispuestos a morir. Mátenme. Porque una de las formas de poder controlar a la humanidad es por el miedo, infundirles temor de la muerte. Te vamos a matar. Si no haces eso, te matamos. Y los cristianos decían, pues adelante. Muchos eran llevados a hogueras, ser quemados vivos, otros a la horca, otros a hacer a que les cortaran la cabeza. O a veces leo esos libros, algunos libros que se titulan como los mártires de Fox. O hay otro que habla de los anabaptistas, de gente que creían Jesús y por el bautismo, no infantil, sino de creyentes, eran perseguidos. Uno de los primeros bautistas aquí en Estados Unidos fueron llevados a un poste y los latigaron por predicar el evangelio sin permiso de las autoridades de la iglesia anglicana, que era la iglesia católica de Inglaterra. Y cuentan que cuando le estaban latigando, se sentía como que le pegaban con rosas. O sea, Dios les daba una gracia sobrenatural para resistir y aguantar los golpes, los latigazos, ser quemados y mientras están siendo quemados, en vez de gritar con llanto, cantando al Señor. Usted puede ver todas las torturas que hicieron la Santa Inquisición. Por mil años hubo una persecución contra los creyentes, los aserraban, les cortaban sus piernas, abrían el vientre de las madrecitas, les cortaban sus senos, los descuartizaban, los quemaban, los amarraban de dos caballos y así los jalaban hasta que se descuartizaban. Todo, escuche, por amor al Señor Jesucristo. Un libro que es escrito por Agustín de Hipona, dijo, la ciudad de Dios, se estableció una ciudadana tierra, que ahora se encuentra en Roma, el Vaticano. Y ellos decían, aquí nosotros regimos con vara de hierro, el que no se doblega nuestra enseñanza, lo vamos a matar, incluyendo a millones de creyentes en un lapso de mil años. Pero, ¿por qué no te tienen miedo? Porque hay una vida eterna. ¿Por qué tiene miedo usted? ¿Quién anda atrás de nosotros? ¿Un coronavirus nomás? No me amenaces con el cielo. Y no se haga, si nos morimos es porque andamos mal de salud. Es nuestra culpa. Muchos de nosotros nos morimos aquí, no porque tenemos una enfermedad que nos vino de fuera de nuestro control, la mayoría es nuestra, por la nuestra culpa. Yo no tengo miedo ni temor a morir cuando el Señor va a determinar cuándo mis días, mis tiempos están en las manos de Dios. Pero escuche, la ira también dice, promete que hay gente justa, que Dios los mata, antes que venga gran destrucción, antes que venga deshonra. Y Dios, dice la ira, le quita la vida diciendo, para que no sufra, después no sufra viendo algo, lo voy a matar ahorita. Está tremendo la palabra de Dios enseñándonos que la muerte nunca es algo malo. La muerte siempre es pasando de un estado al mejor estado, la vida eterna. En Apocalipsis 20, 14, y la muerte y el ave fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Donde el que no se dio inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Tiene usted vida eterna.